bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a aprender cómo configurar una cámara ip de forma inalámbrica vamos a utilizar una cámara de marca cp plus nosotros vamos a tener normalmente un modem vamos a tener un router vamos a utilizar una computadora y una cámara ip lo primero que tenemos que hacer es poder identificar qué clase de red estamos y en la laptop entramos a modo consola y aplicó el comando ip configs con ip configs lo que me va a interesar son la dirección ip que me está dándome esta es la dirección ip de la laptop y voy a tener la dirección ip de la puerta de enlace predeterminada lo que se está dando te es la dirección ip tanto del de la lan del ruteador como la dirección ip cableada perdón inalámbrica de la laptop entonces de esta forma utilizando el comando ip configs lo que más me va a interesar es determinar la dirección ip de la máquina que tengo y la dirección ip que corresponde al router tengo que fijarme que qué tipo de clase es para eso es uno de los objetivos veo que es uno y es uno porque hay muchas veces que tengo puede ser cero puede ser 10 como ahora identificó la dirección ip que tiene la cámara inalámbrica la cámara la debo de tener conectada debo tenerla conectada tanto en la cámara como la laptop con cable utp punto a punto de esta forma yo ejecuto el comando la función config tools es una herramienta que me va a decir cuál es la dirección ip que tiene la cámara asignada que tiene la cámara asignada yo veo que la cámara ip es 1.250 esta es la puerta de las que utiliza para los celulares y el 80 que es para verlo en el navegador entonces significa que yo ya sé a través de la herramienta ip configs puedo saber la dirección ip siempre y cuando la tenga conectada conectada con cable principalmente de la cámara ip me doy cuenta que esta cámara ip si tiene pertenece al mismo tipo de red interna que es el número 1 si yo tuviera 0 o 10 tengo que reconfigurar la cámara y añadirla a la red en este caso uno a la que corresponde el tercer punto es configurar la cámara ip en el navegador internet explorer va a estar dos etapas 3.1 unir la cámara ip a una red determinada puedo tener algunas redes en el mismo lugar y puedo seleccionar una sola red y después que yo ya estoy dentro de la red me va a darme en este caso el ruteador en forma inalámbrica le va a dar a la cámara ip a su tarjeta inalámbrica como sabemos la cámara ip tiene tanto una red una tarjeta de red para cable y otra que es inalámbrica le va a dar una dirección ip privada dentro del navegador a través de la dirección ip tenemos 1.250 es la 1.250 que es de la capa de la cámara ip ponga el usuario el password y en setup recordemos que tengo una cámara cp plus que es muy parecida a las cámaras de agua cp plus tengo tcp y pen y yo veo que tengo las dos tarjetas de red tengo con cable y tengo de forma inalámbrica y me da la configuración por eso es que tengo 1.250 habíamos determinado que era 1.250 y con config tool me decía 1.250 y en wilders también tengo 1.139 esto es importante que la primera vez que lo configures le pongas de hp para que para que cuando ya el ruteador le asignó una dirección ip le dé una dirección ip que esté dentro del rango definido del router porque el router tiene algunos rangos y puedes colocar una dirección ip en forma manual pero no está fuera de rango y no te lo va a poder configurar entonces tenemos con cable tenemos la punto 250 inalámbrico punto 138 para unir en este caso la cámara ip a una red determinada igual que setup me voy a wifi pongo refresh me va a salir todas las redes que tengo disponible hago doble clic sobre la red que quiero unirme haciendo doble clic y este porcentaje importante si tú tienes muy poco no se te va a poder conectar con 32 no se te conecta desde el superior a 40 50 60 si quieres aumentar le tienes que poner un access point después tú ves qué dirección le ha dado después que estaba con dhcp le puedes poner estática para que no se vuelva a cambiar esa siempre esté definida como una dirección fija en este caso aunque sea privada entonces tenemos es mi laptop en forma inalámbrica tiene la 1 152 formina el árbitro tiene la 1 138 y tenemos la 1.1 los tres están con la misma red y pertenece a la misma red porque ya le dio el ruteador una dirección ip de esta forma cuando ya estoy en este punto ya está asignada le saco el cable de red le saco el cable de red y vamos a darse cuenta que el poquito cuando está con cable va a ser verde y va a ser rojo te está indicando que está conectado con cable cuando le sacas el cable para esperar uno o dos minutos y va a cambiar y vas a tener los dos verdes cuando están en los dos colores verdes significa que estás conectado en una forma inalámbrica ya la cámara le agradezco mucho a mi batech que es el distribuidor autorizado para el ecuador de las marcas cp plus que me facilitó estos equipos para hacer esta pequeña demostración espero que les haya gustado no se olvide de suscribirse a nuestro canal les agradezco mucho gracias